¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están muchachos? ¿Qué crees? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están muchachos? Ah, no vuelte por ahí, no sé qué A la mierda A la mierda ¿Cómo están muchachos? ¡Uhhh! No quiero Hola ¡Uhhh! La locura, no sé qué hay más por acá Realmente no he visto nada más O sea, yo con Ror hemos paseado por ahí No pasen por esa puerta Es muy posible ¡Mateas! 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 Mateas! ¡Mateas! 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 ¡Pedele! ¡Pedele dinos! ¡Pedele! ¡No! Porque hay un boquitoki afuera Y junto a un boquitoki Agárralo Si, ya la agarre Espérate, a ver Espérate, a ver el cuerpo No puedo traer el cuerpo a Matías A verle Paco Y se murió Increíble Oh, las cosas No, ya no alcanzamos hermano No alcanzamos ya Gente, quiero que hay un gigante No, 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 no Yo no lo activé Yo no lo activé Tengo que hacer así Tengo que hacer así Play O sea, sí, obviamente Pero a lo que voy es Tiene que estar encendida la boombox Antes de que pongas el link Chucha, ya entendí Tú le dejas la boombox prendida Prendes el menú Haces Control-V Le das a Play En mamá El mundo Miren Hasta la próxima ¡No! ¡Vamos a no dejarlo! ¡Vamos a no dejarlo! ¡Vamos a no dejarlo! ¡Vamos a no dejarlo! ¡Vamos, muchachos! ¡En el nuevo verso! ¡En el nuevo verso! Hola Hola Estamos muy listos No hay nada No hay nada ¡Pink! 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 ¿Dónde van a salir? ¡Ahora me escoltan! Ah, que se la salían ¡Pete! ¡Pink! 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 ¿Todos se murieron? No sé, probablemente no hay esta No se ha muerto Marcelo ¡A mi no! ¡Te metiste huevote! ¡Oye, para nadie! ¡Yo me voy a parar! ¡Para ser un responde Marcelo! ¡Te metiste manito! ¡Iba a matar al insecto este! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Está de gol la lotería! ¡Mira, mira! ¡La wea! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Qué estoy escuchando o como? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí funcionó! ¡Qué fue eso! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Ahí perro! ¡Sí! ¡M thirty les explotan mil pedazos! Pero bueno, es un tema diferente ¡Hay una escena! Pero ¿Dónde es? ¡Muchacho! ¡Ah! Me acabo de cagar... Me acabo de... ¡Hacerlo pichi! ¡Hay otro coil hit muchachos! ¿Por qué mierda confía en ti? Ya sabía que se abría la puerta, güey No, no abre la puerta, no abre la puerta, había otro Me acabo de... me arro, güey Se cae encerrado el tarado este, güey Lo estoy spammeando de error por interno, güey, para que recupere los cuerpos Ya dejó el cuerpo, ya, ya ¿Te estás escribiendo que recupere la boombox? No le puse nada Pero no, puta, qué hueón ¿Qué hacen? Ah, cago Se va a morir de la prueba más estúpida posible Güey, es un huevón Qué deprimente Viene el tamper encima, güey ¿Qué hacen? Viene el tamper Madre, tú sabes lo que me cago del miedo, güey Huevón ¿Qué pasó? Oh No, definitivamente tienes buque La pantera rosa al casi le cuesta caro, brother Jejeje Va a tener que saltar Va a tener que saltar 2 pipas, 2 pipas 2 pipas, 2 pipas 2 pipas 1 pipas 2 pipas ¿Se ve la niña? O sea, en persona. En persona. ¿Es el mente tuyo? Sí. ¡Puta! ¿Puta, puta! ¡A ver, a ver! ¿Y dónde es loco? ¿Y fue puta, y fue puta? ¡Vamola y fue puta, perreo y fue puta, y fue puta, y fue puta! ¡Eso es un perreo y fue puta, y fue puta, y fue puta! ¡Hue puta, hue puta, hue puta, jue puta! Dónde me he conseguido Dónde me he conseguido Dónde me he conseguido Dónde me he conseguido ¡Huy no! La mía me está comiendo a mí Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue putsa, hue puta, vue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, 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 we hoy hue puta vámola hay hue No, porque ? To madre mía Recuerdo que hace algunos liedos, nervios, hijo don la que no hola Loli, cascaroeses si me cascaro nuesa si quieres me manito, ve a la izquierda y te vas a encontrar con el mismísimo cascaroeses no quiero ¿Pero se mueve? Sí Sí se mueve ¿Pero qué es un chico que se mueve? ¡Hala! ¿Ah, Papo salió? ¿Por qué te colectó eso? Pues Matías fue a recoger No sé Hola ¡Lad! ¿Quién se mueve a la niña? ¿Quién se mueve a la niña? ¿Quién se mueve a la niña? ¡Oh, Loli! ¡Perro! ¡Perro! ¡No! 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 ¡Non! ¡No! ¡No! Vámonos 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 Vesquer Ves No paraba de sonar Switch Ilo Mine de fondo Mientras moríamos No paraba de sonar Switch Ilo Mine Puta madre No, pero recuerdas el día donde entró uno solo a la nave y le mataron a ti a String creo a Paco ¡Te metió! ¡Te metió! ¡Te metió! ¡Te metió! ¡Pégale! ¡Pégale! Ya se fue, ya se fue, ya se fue ¡Histame! 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 ¡Perreta! Perreta! ¡Perreta! Perreta! ¡Perreta! Perreta! ¡Pero, te le trae los... No, mi... ¡Perreta! Perreta! ¿Pero dónde sabe Cristian? No, pero es lo único que se hace... No, ese... Me to... No me molié... Che, le molieron para nadie Merecido Carvalho ¿Qué pasó? Se cayó el puente, güey Pues vámonos Bueno, adiós, güey Por la entrada de marquesa ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Hola! Gente, yo me sacrifico Estamos en estado ¡Hola, hola, hola! Estamos viendo un puto meten los ojos ¿Qué es esa hueá que tengo a la derecha? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Gente, araña! ¡Araña en frente a ustedes! Y ahora voy a jugar... Aguas que llueve Ah, Maru te dijo que va a jugar Fin Pásame, güey, pásame el fierro Pásame el fierro Pásame el fierro Pásame el fierro Ya, también dejarlo de tu padre la finales ¿Te estás llegando? No tengo idea Me parece que no le está dando Pásame el fierro Hay que seguirte al cambio Pasa, pasa, pasa Ahí viene el camino ¡Tómalo, tómalo, tómalo! Coche, tomare ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Estoy acá, cabrote! Te pega, te pega, te pega Marcelo Te pega Marcelo, te pega Marcelo, te pega Marcelo ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! Eche, tu madre, casi me muero, güey ¡Repito! ¿Qué pasó? Ya, yo corro, güey, yo corro Te caí, debe cerrar la puerta Ya, rolo, tócate, rolo, tócate, tócate Yo voy, yo voy, yo voy ¡Adiós! ¡Vvoor eines! ¡ Quando DAYS! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adéros! ¡Pengajame, alannonce! ¡Adiós! ¡Alomete, alentico! ¡Gracias! ¡GOKU! 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 Uy, en tu grito me asustan más que Goku. ¡Ah, está Goku! ¡Ah, está Goku! ¡Ah, está Goku! ¡GOKU! ¡Ah, está Goku! ¡Dime lo que dijiste, dime lo que dijiste antes! Entré, entré, entré literalmente y Goku agarraba a to' el cuello y se lo llevó. Ah... Es que es vivo. Creo que nos dejamos, pero entonces no. Ah no, sí. Hay una botella y hay que... Ah, no. Estamos acá, estamos acá. Estamos acá. Pero hay una torreta y no hay una botella muy mal. Escuché una cosa por ahí. Cuidado con la mina, cuido con la mina. No fueron nada, hay dos minas Y si un monstruo pisa en la mina, se muere el monstruo No, compadre, no Vamos a otro lado Compadre, Xander, no No, ehm, ¿y ahora qué? ¿Qué chuches es el que puedo? ¡Uy! ¡El bicho tiene la señal, güey! ¿Qué? Sí, sí, lo vi, sí, lo vi El bicho tenía la señal ¡Se está tomando una pala! ¡Uy, güey, güey! ¡Ladrón! ¡Que hay que atraer la pala y lo mate! ¡Mira, mira, mira! No, no, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo, un trabajo en el equipo malo Yo no tengo que costar Yo le hago de baile Y ahí agarra la pala y le hago un patiquito Ya, 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 ya ¡Uno, dos, dos, dos! Ahí cae lo mío, uno, dos Dale, strike, tú mismo, tú mismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Están buscando mí, vos! ¡Cóster! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, mi no! ¡Ahí está, buena, 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 buena! ¡Ya! Oye, él atentó a mí, vos Exterminadores de choros ¡Fue esto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya presionaron en el botón! ¡Ah! ¡Son nosotros! ¡A la mierda, man! ¡Tocó mansión! ¡Tocó mansión! ¿Tocó mansión? ¡Sí! ¡Parece cuando... ¡Puta madre! ¡Araño! 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 ¡Araña! 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 ¡Hola, araña! ¿Qué tal? Yo también te quiero, manito ¡Por favor! ¡Alejate de mí! ¡Por favor! ¡Es por aquí! ¡Fue por aquí! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Oye! ¿Qué haces, araña? ¡Qué estás haciendo? ¡Seguro ya lo viste! ¡Qué hace la araña! ¡Oye! ¡Está haciendo... ¡Qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Ah! ¡Seguro ya lo acabó! ¡Uy! ¡Ala! ¡Ala! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bailando! Spiderman Spiderman , Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye cabrón, la araña está bailando. Ah, eso sí Eso sí, hijo Oh, shit Ander ¿Dónde están amigos? Ahí están Habla bien feo Es lo mismo Sander está ahí Oh, oh, shit La cabeza de Sander Ah, hombre, lo mató la niña Lo mató la niña Ay, cierto Vámonos Vámonos Agarrense su boquito Justo en la salida de emergencia Oye, escucha vos Vámonos A ver, dile a Jojo si ve algo Un monstruo Jojo, ya estamos de regreso Un monstruo Un monstruo Fíjero ¡Fíjero! ¡Tú! ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 Creo que brindas al... ¡Vamos! Extraño tu aroma en la cama Dese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero Que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiero Lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos Y mucho cero ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay carajo! ¿Qué había? No sé por qué me atacó, ¿viste? Ese bicho creo que era de que te atacaba cuando estaba en manada, pero uno solo y me hizo mierda Fue y murió ¿O no? Nos vamos Pero no alcanzamos la cuota creo No, ni cagás, no, eh Entonces solo hay una manera de acabar esto, Payol No narra Camina Hola hermanito, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás tú? Ok, ya vi que salió Coche, cuare ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, pero viene como un oeste Ay, 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 ay Ay, me cagué ¿Qué pasó? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Gente, yo subo en el techo, yo estoy seguro acá Perrito, perrito Salimos por acá, salimos por acá Por acá hemos salido Por acá mira, acá hay solido, acá hay solido, no pienso A ti, mira, mira, mira El cadáver Paco, al inicio A mi déjeme saltar del último ¿Y este Waku me va a saltar? Geronimo Geronimo, lo más importante No era mejor, no era mejor dar toda la vuelta Tengo que volver, tengo que ganar algo Vamos a perder si no Miles es un salto de fe Va activándolo, va activándolo A la derecha Puta madre, we ¿Ese huevo? Murió Creo que se murió, se murió ¿Cómo es que murió? Estoy acá, we ¿Dónde está? Estoy acá ¿Dónde está? Está acá Ayuda ¿Para dónde puedes ir, we? Para ningún lugar No me tiras No A ver No Tengo que ir Si 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 ¿Qué fue el otro enemigo? ¡No! 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 ¡Hijo de... ¡Aleja a tu asesino! ¡Aleja! ¡No! Acabo de llegar. ¡No! 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 Ahora sigue el golfin, ahora sigue el golfin No hay nada. Este va a poner la canción, pero le gusta Loli. ¡Pero! ¡Uy! ¡Christian! ¡Estoy listo de acuerdo de la puerta! ¡No, Loli! ¡No, Loli! ¡No, Loli! ¿Qué quieres? ¡Caro! ¿Qué quieres? Tenemos un sacrificio, creo. ¡Hala! 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 Cierra, tranquilo. ¡Está sangrando! ¡Grande, Christian! ¡Tú puedes! ¡Hala! ¡Ha! ¡ ¿Qué se matías? ¿Qué se matías? ¿Qué se matías? No te van a muertes Tu nivel de autismo ahí fue insuperable No puede ser Puta madre ¿Quién fue? Bueno... Rorro ¿Cuándo no rorro? Cuando no rorro